Las tardes eran mejores, las noches no peores Lo único que podría estrenar era un shalalá Afternoon, infusion Afternoon, infusion Octubre a nosotros, no nos trataban mal Teníamos en el espejo Todo lo que íbamos a necesitar Había valor Hacía calor Al día, carretera Estaba adiós Astronom Infusion Afternoon Afternoon Infusion Al final siempre compras Lo que no podes tener Una cosa es soñarlo Y otra es hacerlo bien Si vas a jugar No estés Si lo haces Hacelo bien Si querés mostrarle al mundo Haces el no saber Astronom Astronom Infusion Afternoon Infusion Afternoon Infusion Afternoon 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 A Trailer En Un Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.